Hola que tal chavales, hoy de Podemos nos traigo el episodio número 8 del Mortal Kombat No me lo muevo, no me lo muevo, no me lo muevo, no me lo muevo, no me lo muevo Pero... Este le odio más... Que el anime tío Por eso, por eso tío Por las putas congelaciones Y por las putas patadas Y me lo esquiva Él a mí me lo esquiva ¿Os dais cuenta de que justo cuando le voy a atacar Es que justo cuando le voy a atacar Me lanza el hielo, tío Es increíble lo suyo Vale Cojones Mucho No Y me gana con nada, tío No me voy a ganar Lloro, tío Lloro Te lo juro que lloro, colega Vaya tela Vamos, vamos Vamos a reintentarlo Joder Me cago en el puto hielo, tío Esa puta patadita, tío Es odiosa Míralo con el hielo, tío Qué real Más focuda Más focuda Más focuda Más focuda y no hacer fatality me va, ya me va hijo de puta madre y me esquiva el pa- yo, no estoy apurando pero ¿cómo se me ha hecho? esa patadita ¿esa es esta polla de la puta patada? Vamos a ver ¡Que me cuente ya! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me hace el fatality, tío! ¡Que he rayado! ¡Pero si es que mira que fatality tiene, tío! ¡Y ahora a mi me lo esquiva! Ahora hay que echarle otra No dejó este vídeo Suelo ganarle, te lo juro Vale He empezado con el hielo Joder, que he empezado con el hielo, tío Es un personaje que más odia luchar, tío Y ahora, no, no Y ahora, ¿qué? No, y ahora, ¿qué? No, no, que me digas que hay que pasar ahora No, 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 no A luego, macho Venga, va Venga, te lo lanzas Venga, esto ya se lleva a un plan No, 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 no y le gano oh my god no me lo creo chaval no me lo creo que te den por culo en serio a chuparla madre mia vamos fatality asi que nada chavales 9 minutos de mortal kombat espero que os haya gustado este episodio y nada ya sabéis like y favoritos para el siguiente os toco contra un chino cabreado que probablemente nos de de hostias pero mas no poder nos zurre toda la banana pero bueno vamos a intentar ganarle a la primera asi que nada ahi lo dejo eso es todo muchas gracias y hasta luego